En medio de la gran ciudad, el día muere Repentir la oscuridad, que envuelve el horizonte Y así se oculta una vez más, el sol y su brillo La noche invade la ciudad, y agita tus impulsos Ay, me vine a expresar, cubriendo la carretera Ay, en tu cabeza, ecos distantes de una nueva era Sombras, danzas serenas, bajo el frío de esta noche densa Silvan en tu cabeza, ecos distantes de una nueva era Ay, me vine a expresar Has cambiado de estación, al viajar por la autopista Disipando la neblina Al pasar Y así se oculta una vez más, la luna entre las sombras La noche invade la ciudad, y agita tus impulsos Ay, me vine a expresar, cubriendo la carretera Ay, en tu cabeza, ecos distantes de una nueva era Sombras, danzas serenas, bajo el frío de esta noche densa Silvan en tu cabeza, ecos distantes de una nueva era Ay, me vine a expresar Ay, me vine a expresar Ay, me vine a expresar Y esta noche no será la excepción Debes girar, debes girar, debes girar en vos Debes girar, debes girar en vos Gira en el silencio, gira en sus ecos Gira en la noche, gira en sus deseos Gira como giran los planetas en el universo Devin a lo lejos, devin a lo lejos Viviendo la autopista hacia mi hogar Ay, me vine a lo lejos Viviendo la autopista hacia mi hogar Ay, me vine a lo lejos Viendo la autopista hacia mi hogar Ay, me vine a lo lejos Viviendo la autopista hacia mi hogar Ay, me vine a lo lejos Viviendo la autopista hacia mi hogar Labia en la autopista hacia mi hogar Gloria, gracias Arun 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 Gracias.